Yo soy un vagabundo Yo soy un vagabundo Y conocí el amor Y conocí este mundo Porque nunca pudo por tu corazón Soy un que siempre reza Por tu felicidad Yo ando por el mundo Yo soy un vagabundo Por quererte más Mañana tal vez Me encuentre más cariño Si piensas en mí Como el que te ha querido Si quieres volver Sabes el camino Yo te esperaré Porque jamás te olvido Y vaya un saludo muy especial Para toda esta gente Capesina y linda De nuestra comuna ¡Nos vamos! Mañana tal vez Me encuentre más cariño Si piensas en mí Como el que te ha querido Si quieres volver Sabes el camino Yo te esperaré Porque jamás te olvido Si, 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 si Si, 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 si Gracias.